Música Hola, mi nombre es Enrique Capredoni, junto con Mariano Fischeda estamos con este emprendimiento de distribución de productos de arquería nos dedicamos específicamente a productos de arquería a la venta y comercialización de productos de arquería en general y desde hace un poco tiempo tenemos el apoyo de Votech de Estados Unidos que es una fábrica muy muy grande de arcos compuestos y de productos de arquería y este año estamos presentando la línea completa de Votech Archeri en Argentina con su, diría, caballo de batalla que es el Realme es un arco fantástico en dos versiones, en el Realme normal y el Realme X un arco absolutamente pensado como para el mercado argentino ya sea en su juego de campo o en modalidad de competición de 3D o para los cazadores arco rápido, regulable y también con toda la línea de productos de Votech en lo que refiere a apoyas flechas, cuivers, compensadores, todos los accesorios en general también somos dealers de Lancaster Archery que es un distribuidor de productos de arquería muy muy grande del centro de Estados Unidos y traemos directo con garantía todos sus productos flechas, accesorios y todo lo que necesita el tirador y el cazador con arco por cualquier consulta para ubicarnos por ahora hasta que estemos con la página oficial de Votech Argentina nos encuentran en los Facebook particulares de cada uno de nosotros que es solo arcos por un lado el de Mariano y Enrique Capredoni Bundes el mío ahí contestamos lo que haga falta, asesoramos en el área de competición y en el área de cacería también que es muy grande en Argentina y es muy completo lo que se le puede ofrecer ya sea desde Votech o desde los accesorios en general ¡Gracias por ver! ¡Gracias!